Comunicación efectiva en contextos multiculturales. La comunicación efectiva en contextos multiculturales es un elemento crucial en un mundo cada vez más globalizado y diverso. Se refiere a la habilidad de transmitir mensajes de manera clara, precisa y comprensible entre personas que provienen de diferentes culturas, con distintas normas sociales, valores, creencias y modos de expresión. Para lograr una comunicación efectiva en este tipo de contextos, es fundamental tener en cuenta varios aspectos. Conocimiento cultural. Es esencial comprender las diferencias culturales entre los interlocutores. Esto implica familiarizarse con las costumbres, tradiciones, lenguaje corporal, tono de voz y normas de etiqueta de cada cultura involucrada. El respeto y la sensibilidad hacia las diferencias culturales son fundamentales para establecer una comunicación exitosa. Flexibilidad y adaptabilidad. Los individuos deben ser flexibles y estar dispuestos a adaptar su estilo de comunicación según el contexto. Flexibilidad y el contexto cultural en el que se encuentren. Esto puede implicar ajustar el lenguaje utilizado, el tono de voz, la velocidad de habla y el nivel de formalidad para asegurar una mejor comprensión y evitar malentendidos. Escucha activa. La capacidad de escuchar activamente es crucial en la comunicación intercultural. Esto implica no sólo prestar atención a las palabras pronunciadas, sino también al lenguaje no verbal y a las señales contextuales. La escucha activa permite comprender las perspectivas y preocupaciones del otro individuo, fomentando así la empatía y la conexión interpersonal. Claridad y simplicidad. En contextos multiculturales, es importante utilizar un lenguaje claro y simple para evitar confusiones y malinterpretaciones. Evitar jergas, modismos o expresiones idiomáticas que puedan no ser comprendidas por personas de diferentes culturas ayuda a garantizar una comunicación más efectiva y accesible para todos los involucrados. Resolución de conflictos. Los malentendidos y conflictos pueden surgir fácilmente en contextos multiculturales debido a las diferencias en la interpretación cultural de ciertos comportamientos o palabras. Es importante abordar los conflictos de manera constructiva, manteniendo la calma, mostrando respeto y buscando soluciones que sean aceptables para todas las partes involucradas. La comunicación efectiva en contextos multiculturales requiere sensibilidad cultural, flexibilidad, empatía y habilidades de comunicación intercultural. Al reconocer y valorar las diferencias culturales, las personas pueden establecer relaciones más sólidas, colaborar de manera más efectiva y crear un entorno de trabajo o convivencia más inclusivo y enriquecedor. ¿Por qué es importante desarrollar elementos de comunicación efectiva en contextos multiculturales dentro del contexto etnoeducativo? Desarrollar elementos de comunicación efectiva en contextos multiculturales dentro del contexto etnoeducativo es fundamental por varias razones clave. Diversidad estudiantil. Los entornos etnoeducativos suelen caracterizarse por la presencia de estudiantes provenientes de diversas culturas, etnias y trasfondos socioeconómicos. Es crucial para los educadores poder comunicarse eficazmente con todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural, para garantizar una experiencia educativa inclusiva y equitativa. Promoción del respeto y la tolerancia. La comunicación efectiva en contextos multiculturales en el ámbito educativo promueve el respeto y la tolerancia hacia la diversidad cultural. Al fomentar la comprensión y la apreciación de diferentes perspectivas culturales, se contribuye a crear un ambiente escolar más armonioso y respetuoso. Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una comunicación efectiva entre docentes y estudiantes de diferentes culturas facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los educadores pueden adaptar sus métodos de enseñanza y materiales educativos para que sean más accesibles y relevantes para todos los estudiantes, teniendo en cuenta sus experiencias culturales y sus estilos de aprendizaje. Prevención de malentendidos y conflictos. La falta de comunicación efectiva en contextos multiculturales puede dar lugar a malentendidos, conflictos y barreras en el proceso educativo. Al desarrollar habilidades de comunicación intercultural, los educadores pueden identificar y abordar posibles desafíos de manera proactiva, promoviendo así un ambiente escolar más armonioso y colaborativo. Preparación para la ciudadanía global. En un mundo cada vez más interconectado, es crucial que los estudiantes desarrollen habilidades de comunicación intercultural que les permitan interactuar de manera efectiva con personas de diferentes culturas y trasfondos. La educación etnoeducativa que incorpora elementos de comunicación efectiva en contextos multiculturales prepara a los estudiantes para ser ciudadanos globales competentes y respetuosos. Desarrollar elementos de comunicación efectiva en contextos multiculturales dentro del contexto etnoeducativo es esencial para promover la inclusión, el respeto cultural, el éxito académico y la preparación para la ciudadanía global de todos los estudian. ¿Cómo lograr una comunicación efectiva en contextos multiculturales dentro del contexto etnoeducativo? Para lograr una comunicación efectiva en contextos multiculturales dentro del contexto etnoeducativo, se pueden implementar diversas estrategias y prácticas. Sensibilización y concienciación. Es fundamental sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de la diversidad cultural y la comunicación intercultural. Esto puede incluir actividades educativas, talleres y charlas que aborden temas relacionados con la multiculturalidad, el respeto cultural y la importancia de una comunicación efectiva en entornos diversos. Formación en competencia intercultural. Proporcionar formación en competencia intercultural a docentes, personal administrativo y estudiantes puede ser muy beneficioso. Esta formación puede abordar aspectos como la comprensión de las diferencias culturales, la comunicación no verbal, la resolución de conflictos interculturales y la promoción del respeto y la inclusión. Uso de herramientas y recursos multiculturales, utilizar materiales educativos, recursos didácticos y herramientas tecnológicas que reflejen la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes puede mejorar significativamente la comunicación en el aula. Esto puede incluir libros de texto que representen diversas culturas, recursos audiovisuales en varios idiomas y actividades que fomenten la reflexión sobre la multiculturalidad. Adaptación de lenguaje y estilo de comunicación. Los educadores deben ser conscientes de las diferencias lingüísticas y culturales entre los estudiantes y adaptar su lenguaje y estilo de comunicación en consecuencia. Esto puede implicar utilizar un lenguaje claro y simple, evitar jergas o expresiones idiomáticas que puedan no ser comprendidas por todos los estudiantes y utilizar diferentes modalidades de comunicación, visual, auditiva, kinestésica, para llegar a todos los alumnos. Fomento del diálogo y la participación. Promover el diálogo abierto y la participación activa de todos los estudiantes en el aula es esencial para una comunicación efectiva en contextos multiculturales. Los educadores deben crear un ambiente inclusivo donde se valoren y respeten las diferentes opiniones, experiencias y perspectivas culturales. Apoyo individualizado. Reconocer y apoyar las necesidades individuales de los estudiantes, especialmente aquellos que provienen de contextos culturales diferentes, es crucial. Esto puede implicar brindar apoyo lingüístico adicional, ofrecer tutoría individualizada o facilitar la integración de los estudiantes recién llegados a la comunidad escolar. Resolución constructiva de conflictos. En caso de surgir conflictos o malentendidos interculturales, es importante abordarlos de manera constructiva y respetuosa. Esto puede implicar facilitar el diálogo entre las partes involucradas, promover la empatía y la comprensión mutua, y buscar soluciones que sean aceptables para todos. Lograr una comunicación efectiva en contextos multiculturales dentro del contexto etnoeducativo requiere un enfoque holístico que incluya sensibilización, formación, adaptación, fomento del diálogo y apoyo individualizado. Al priorizar la comunicación intercultural, las instituciones educativas pueden crear un entorno inclusivo y enriquecedor donde todos los estudiantes se sientan valorados y comprendidos. Características de una comunicación efectiva en contextos multiculturales. La comunicación efectiva en contextos multiculturales presenta varias características clave que son fundamentales para asegurar una interacción exitosa entre personas de diferentes trasfondos culturales. Algunas de estas características son Sensibilidad cultural. La sensibilidad hacia las diferencias culturales es esencial para una comunicación efectiva en contextos multiculturales. Esto implica ser consciente de las normas, valores, creencias y prácticas culturales de los interlocutores, y mostrar respeto hacia ellas. Flexibilidad. La capacidad de adaptarse a diferentes estilos de comunicación y formas de expresión es fundamental en contextos multiculturales. Ser flexible permite ajustar el propio comportamiento y lenguaje para asegurar una mejor comprensión y evitar malentendidos. Empatía. La empatía es crucial para comprender las perspectivas y experiencias de los demás, especialmente en contextos multiculturales donde pueden existir diferencias significativas. Mostrar empatía hacia los interlocutores ayuda a construir relaciones más sólidas y a evitar malentendidos. Escucha activa. La capacidad de escuchar activamente y prestar atención a las señales verbales y no verbales es fundamental en la comunicación intercultural. La escucha activa permite comprender mejor las necesidades, preocupaciones y puntos de vista de los demás, facilitando así una comunicación más efectiva. Claridad y sencillez. Utilizar un lenguaje claro y sencillo es crucial para garantizar una comunicación efectiva en contextos multiculturales. Evitar jergas. Modismos o expresiones idiomáticas complejas ayuda a evitar confusiones y malentendidos, especialmente para personas cuya lengua materna no es el idioma utilizado. Respeto mutuo. El respeto mutuo es fundamental en cualquier interacción intercultural. Mostrar respeto hacia los demás, independientemente de sus diferencias culturales, contribuye a crear un ambiente de confianza y colaboración en el que la comunicación puede fluir de manera más efectiva. Apertura a la diversidad. Mantener una mente abierta y estar dispuesto a aprender de las diferentes culturas y perspectivas es esencial para una comunicación efectiva en contextos multiculturales. La apertura a la diversidad promueve la inclusión y el entendimiento mutuo entre personas de diferentes trasfondos culturales. Una comunicación efectiva en contextos multiculturales se caracteriza por la sensibilidad cultural, la flexibilidad, la empatía, la escucha activa, la claridad y sencillez en el lenguaje, el respeto mutuo y la apertura a la diversidad. Al desarrollar y practicar estas características, las personas pueden mejorar sus habilidades de comunicación intercultural y promover una convivencia más armoniosa y enriquecedora en entornos culturalmente diversos.